hola le doy más cordial bienvenida a este espacio a mi hogar a mi casa en este canal yo busco pues compartir un poco las ideas las cosas que hago en mi casa las renovaciones que hago los cambios un poco pues la cocina las recetas que aprendo que voy aprendiendo porque no sé muchas y la que traigo el día de hoy la verdad es que no esperaba que fuera tan rica es una receta que vi en internet lo que hice fue que la modifique vi varias y de eso se trata de tú te doy recetas te doy unos tips y tú no modifica a tu gusto con las especias que tú consigues es una receta de para desayunar es una panque de avena estaban deliciosos deliciosos de verdad que vale la pena que los prueben para comenzar yo voy a licuar un poco la avena para hacerla en polvo y así poder hacer esta receta lo que conseguimos la consistencia de la harina que deseamos comenzamos entonces a mezclar todos los ingredientes es preferible que la leche esté a temperatura ambiente y que esa mezcla pues la esté bien bien batida yo voy a estar utilizando este grill pero si tú no tienes este grill puedes utilizar un sartén es lo mismo yo le echo un poco de pan o el aceite puede usar el aceite de oliva o aceite de coco o mantequilla y con una cuchara voy a estar entonces pintando la mezcla y haciendo la forma redonda que quede como un círculo y no quede muy muy ancho una vez al pancake se le comiencen a ver unos rotitos en la parte superior quiere decir que ya están ready para entonces voltearlos esperas unos minutos y a disfrutar de esta delicia una vez los puedas servir le puedes juntar fresas, guineo, la fruta que tú quieras yo voy a utilizar este syrup que es libre de azúcar y bajo en calorías si tú quieres no quieres que tenga nada de calorías le puedes echar miel o tu syrup de preferencia buen provecho